Este es el vas de los grillos que heredamos con dolor Es un andam algo triste que tu padre te escribió Lucerito es el single de mi último trabajo en solitario, El sueño del arrendajo, que se acompaña de un videoclip y que está disponible en todas las plataformas digitales y que además sacaré una edición en CD próximamente. Lucerito es una nana ranchera, canción fronteriza. Tampoco sabría bien cómo encuadrarla porque he querido mezclar a la música tradicional, instrumentos todo acústicos y darle el sentido de una nana. Lo que quería conseguir con esta canción era que partiendo de algo como muy orgánico, una guitarra acústica, unas voces, unos coros, ir subiendo y que acabará siendo como una oda fúnebre o una nana fúnebre de alguien que quiere despedirse. La historia se remonta a 1936 y narra los últimos días de un hombre republicano que fue encarcelado por sus ideas y que después de estar cinco días en una prisión fue fusilado. Su nombre era Luis Bazaga Labrador, era de un pueblecito de Cáceres, García. Y Lucerito representa todo el vacío, todo el dolor que queda en una familia, en su mujer, en Antonia y en sus siete hijos que quedaron huérfanos y que tuvieron que sobrevivir a duras penas en una posguerra dentro de Extremadura, en una situación dificilísima. Y no deja de ser una metáfora de todo el dolor que creó la represión franquista en Extremadura y en general en toda España. Estamos en el convento San Francisco de Belvín de Monroy, en la localización donde se rodó el videoclip de Lucerito, realizado por Jerónimo García. Y bueno, aquí contamos la historia donde gran parte del elenco de actores fueron mi propia familia. Creíamos que era un lugar, tanto por escenario como el simbolismo que representaba, por ser el pueblo de mis abuelos y el pueblo donde actualmente viven mis padres, creímos que era un lugar que se ajustaba perfectamente para contar la historia. Si he hecho la vista atrás, pues nos tenemos que remontar a 2013, cuando formé mi primera banda, Milana, de la cual tengo un recuerdo maravilloso. No descarto que nos juntemos para hacer alguna cosa porque aunque la banda desapareció, seguimos manteniendo buena relación y todo lo que guardo de aquella época son buenos recuerdos. De hecho, la energía que puedes compartir con una banda en el escenario no es comparable a la soledad de un cantautor encima de un escenario. Entonces, bueno, hay a veces que sí que echo de menos aquello. Recuerdo la vez que te vi cuando ya estabas muerto. Pues al partido de verano seguramente inicie la gira de presentación y lo que espero con la gente que vaya a verme o con la gente que escuche el disco y tenga la paciencia suficiente como para sentarse un rato es que le dé una oportunidad a esa imaginación de cuando éramos chicos y tus padres te contaban un cuento por la noche. Aparte de Lucerito, este es otro de mis singles El Gacho. Anoche te vi la cara a la luz de mi cigarro No he visto cara más linda Ni cielo más estrellado Pobre Gacho Como llora Por culpita De un querer A la ventana no vayas Porque la María Se fue con el juez A la ventana no vayas Porque la María Tiene otro querer A la ventana no vayas No vayas No vayas A la ventana no vayas A la ventana no vayas